¡Esos payasos atrás hace siglo! ¡Por Dios! ¡Es repugnante! Ojalá tuviera mi cámara. ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo hicieron los españoles. Mira detenidamente esas púas. Esto tiene que ser una broma. Es de nuestro avión. Espera, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué iban a poner trampas como estas cuando sus propios hombres andan por toda la isla? No lo harían. Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa. ¿Algo o alguien? ¿Crees que...? ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Nada. Absolutamente nada. Nos están vigilando. ¿Vigilando? Sabes, probablemente no sea nada. Ah. Salgamos de aquí antes de toparnos con lo que sea que mordisqueó este tipo. Sí. Salgamos de aquí. ¡Holfe! 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 Gracias.